Hola, somos María y Juan Pablo, somos de Valencia y pertenecemos a la parroquia de San Isidoro Obispo. Tenemos cinco hijos. Cuando sentimos la llamada, yo recuerdo por aquel entonces que en una Eucaristía, estando en una Eucaristía, en una convivencia con nuestra parroquia, sentí que el Señor en esa homilía en la Eucaristía me estaba llamando a no guardarme nada para mí, a entregarle a Él ese rinconcito de mi vida que yo tenía guardado, en el que me daba miedo que entrase el Señor, y sentí de una forma fuerte que me llamaba una entrega total a Él. Y después de unos meses de discernimiento por nuestra parte, por los dos, decidimos levantarnos en una convivencia donde se pedían familias que se ofrecieran para ir a la misión a cualquier parte del mundo. Y cuando llegamos aquí a Tanzania, llegamos a una ciudad que se llama Arusa, una ciudad muy bonita, es una ciudad con muchísimo contraste, la verdad es que estamos acostumbrados a algo totalmente distinto en España, entonces yo pienso que lo que más nos llamó la atención cuando llegamos aquí es ese contraste de la propia ciudad. Por una parte, todo el polvo, la tierra, por otra parte, un contraste fuerte con la naturaleza aquí, los bosques, la selva, los árboles, todo esto que es como muy majestuoso y nos gustó muchísimo, la verdad. Aquí nos encontramos con personas que viven con muy poco. La ciudad durante el día está llena de gente por la calle, la gente no suele pasar tiempo en casa durante el día, entonces la gente está en la calle, muchas mujeres llevando cosas en la cabeza, gente trabajando en la calle, zapateros, todo el mundo de cara a la calle, no están dentro de tiendas, esto también nos llamó mucho la atención. La comunidad de hermanos que encontramos aquí, porque empezamos a hacer la misión en una parroquia, la comunidad de hermanos nos pareció fantástica, los hermanos fueron súper, súper amables con nosotros, se volcaron muchísimo con nosotros, nos ayudaron en todo, son personas muy abiertas, que si le pueden ayudar están pendientes. Y empezar esta relación con ellos, en la que el Señor nos ha facilitado muchísimo, todo, nos ha facilitado todo. Todo ha sido de una forma fácil, de una forma bastante armoniosa, con mucha paz, dentro de las dificultades que hemos tenido, con mucha armonía. Pues a mí en este domo me gustaría decirles a todos lo importante que es que la Iglesia sea misionera. Una Iglesia sin misioneros que anuncien el Evangelio es una Iglesia que languidece, que se va muriendo poco a poco. Pero el Espíritu Santo nos llama, nos llama siempre a salir de nuestra comodidad para anunciar el Evangelio. Por eso, para que todo el mundo, pues de alguna manera, eche un cable, arrime el hombro para ayudar a las misiones, yo creo que, sobre todo, desde su propia circunstancia, lo primero es estar unidos en la oración, rezarnos unos por los otros, rezar por la Iglesia y por los misioneros, yo creo que es algo fundamental. Y, por supuesto, si alguien siente la vocación, pues desde aquí les invitamos a que empiece un camino de discernimiento y que esté abierto a lo que el Señor le quiera decir, le quiera pedir, siempre de la mano de la Iglesia.